Espartaco, que fue el hombre más famoso entre los esclavos y entre los gladiadores que tuvo Roma, porque la puso a dos dedos de su perdición. Cansado de tantos vejámenes y de tantas persecuciones y de tantas brutalidades como las que se desarrollaban en su contra, Espartaco, con un grupo de gladiadores, escapó y se dirigió hacia el Vesubio, un monte muy famoso después en la historia por sus explosiones que tienen 1.300 metros de altitud. Allá eligieron a sus jefes, Espartaco por una parte y también Crixo y Enosauro, que eran galos. Recuerden ustedes que les habíamos explicado cómo los galos y los tracios eran los gladiadores más famosos de su tiempo en las arenas del circo romano. Así pues que una vez que se fugaron y se fueron para el Vesubio, los romanos mandaron un pretor llamado Cayo Claudio Glabro, con 3.000 soldados para que los derrotaran finalmente y desde luego para darles el tratamiento que a todos se les daba, es decir, la crucifixión, que era el más brutal de los tratos que se hacían en Roma a los traidores. Pues simplemente le hicieron un cerco a Espartaco para que tuviera que bajar por el único camino que podía bajar en busca de alimentos y para ahí acribillarlos a todos. Y entonces se dedicaron los romanos a tener juegos, a divertirse, mientras que Espartaco con una hábil estratagema lograba descender por un peñasco, con unas redes hechas con material vegetal, construidas con material vegetal, rodeó a los romanos y los mató. Fue la primera gran victoria de Espartaco. Los romanos montaron en cólera y entonces al montar en cólera se encontraron con que Espartaco ya había crecido en el número de sus hombres. Llegaban de todas partes gladiadores, llegaban esclavos y llegaban los siervos del campo romano que eran probablemente más brutales que todos los demás. Eso sucedió cuando los romanos eligieron a un tal Publio Varinio para que destruyera a los traidores. Pues Espartaco cayó sobre uno de sus lugartenientes, sobre furio, y mató a dos mil en un ataque de sorpresa. Quedaba otro de los jefes de Publio Varinio, un tal Cocinio, que no le fue mejor. Pues mientras se bañaba en una fuente en los jardines de una villa de Salinae o Saline, se escapó por los pelos, pero luego Espartaco arrasó su campamento. Furio y Cocinio fueron entonces dos víctimas de la furia de los gladiadores. Varinio entonces asumió él el mando, con cuatro mil soldados que estaban a su disposición, y Espartaco entendió que se le estaba tendiendo una trampa, se marchó sigilosamente durante la noche, dio la sensación de que permanecía en su sitio, y luego cayó sobre estas nuevas tropas a las que despedazó. Entonces, ya los romanos tomaron las cosas más en serio y a finales del año 72, resolvieron hacer un esfuerzo supremo para poner fin a aquella revuelta de los esclavos. Y mandaron dos cónsules, Lucio Gelio Publícola y Neo Cornelio Léntulo, con todos los poderes y los hombres necesarios. Pero Espartaco ya tenía 70 mil hombres a su disposición. Era una turba muy difícil de contener y muy difícil de manejar. Eran hombres de muy mala condición, en general, que se dedicaron al saqueo, a los saqueos más brutales, a las violaciones más inclementes. Y ya el asunto estaba fuera de todo control. Muy pocos estaban bien armados, pero otros estaban bien armados. Y Espartaco era hábil en la lucha, aunque no fue un gran político, eso quedó claro, era un hombre muy elemental y muy simple. Pero finalmente logró vencer otra vez a los romanos y crear un problema endemoniado. Espartaco tenía una posibilidad, que era cruzar los Alpes y conseguir que unos de los gladiadores se fueran para Tracia y los otros se fueran para la Galia. Es decir, desandar el camino, conseguir su libertad y asunto concluido. Nadie sabe exactamente por qué persistió en la guerra, pero persistió en ellas. Y en ese momento, el ejército de esclavos parecía invencible. Era una amenaza que se cernía sobre Roma, parecida o peor que la amenaza de Aníbal, el más grande de los generales de su tiempo, que había sido derrotado por Publio Esiplión Africano. Y queda entonces qué hacer. Y es cuando los romanos le dan una orden a Craso. Craso, uno de los miembros del triunvirato de su tiempo, uno de los hombres más poderosos, junto con Pompeyo, junto con Lúculo, los grandes generales de Roma, ya tienen que actuar. Mañana les contaremos a ustedes cómo se desenvuelve esta lucha de Craso frente al que llaman demonio de Espartaco. Era un demonio, pero tal vez no era menos demonio que los que lo habían reducido a la esclavitud y los que lo estaban amenazando con la muerte. Craso frente a Espartaco. Ya contaremos esta historia dramática en hoy en la historia, mañana, exactamente mañana, a esta misma hora.